El otro día estaba en Twitter y me salió un tuit de Isar en el que celebraba por qué consiguió tener el vídeo de Geométridas con más vistas. El vídeo trata de un nivel full version. ¿Qué es eso? Bueno, eso es lo que veremos hoy. Para empezar, ¿qué es un nivel full version? Bueno, es agarrar un nivel de Rocktop, irte al final, y continuarlo. Eso es todo. Bueno, no. Estos niveles tienen que tener mucha calidad para ser virales. Como el nivel de Isar. El cual mantiene un nivel de calidad increíble y pareciera de verdad hecho por Rocktop. Y eso es lo que los hace interesantes. Casi todos los niveles famosos de este estilo parecen hechos por el mismo Rocktop. Incluso mejor que algo que haría Rocktop, ya que es un vago webbón de mierda. Ahora. Sí, ya sabemos que son niveles súper buenos e increíbles. Pero, ¿por qué son tan famosos? Bueno, esa pregunta es fácil de resolver. Si te pregunto. ¿Cuál es el creador más famoso? ¿Qué responderías? Hola, P.E. Causa. Tengo una pregunta. ¿Quién es el creador más famoso de G.D.? De creador es Funigame. Y de creador de contenido es Steven. Bueno, Gerson no acertó así que... Preguntaré en la pestaña de Comunidad. ¿Quién es el creador más famoso de G.D.? Y Natan G.D. Doradae. ¿Estos pendejos? Triad. Pip. Eduardo Niel. Casi pero... Bueno, al parecer nadie acertó. ¿Alguien más escucha esto? Pues sí. Rocktop es teóricamente el creador de G.D. más famoso. Y no lo digo yo. Lo dice la ciencia. De hecho eso me lo saqué un poco de los huevos.